Hola amigas, amigos, radialistas apasionados y apasionadas, pues aquí estamos abriendo el consultorio sexual de la doctora Miralles, esta vez no solamente como un programa radiofónico que les llega a ustedes permanentemente a través de sus correos y que pueden encontrar en la página, sino que a solicitud de muchísimos amigos y muchísimas amigas que nos escriben, que nos preguntan, que tienen inquietudes de aspectos de la sexualidad, de su sexualidad, hemos pensado ampliar estos programas radiofónicos con un consultorio donde ustedes pueden entrar en la página web, hacer sus preguntas y la doctora Miralles estará respondiéndole inmediatamente lo que ustedes les quieran consultar. Pues fíjense, tenemos 158 clips, tenemos años de que a través de la página y a través del correo de radialistas, les están llegando temas de muchas variadas inquietudes de ustedes, desde qué cosa es el sexo, desde las diversidades sexuales, desde el placer sexual, etcétera, 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 desde cuándo tener relaciones, desde si la masturbación es buena o mala, si el pene chico, el pene grande, si las mujeres tienen un orgasmo dos o tres o cuatro, en fin, una serie de cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir este consultorio sobre sexualidad y es una de las primeras cosas que yo quisiera acotar o definir con ustedes. Cuando estamos hablando de sexualidad, no estamos hablando de sexo, de relaciones sexuales, de coito. La sexualidad es muchísimo más amplia que un encuentro de dos personas para darse un momento de placer. La sexualidad tiene que ver con todo nuestro comportamiento, con nuestra identidad, con nuestros, hasta con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de entender la intimidad entre dos personas, algunas veces entre más. Tiene que ver con el sexo, por supuesto, también. Tiene que ver con el erotismo, esa manera de relacionarnos con la otra persona, con la que estamos en intimidad o no, teniendo en cuenta su piel, sus ojos, su voz, su mirada. Bueno, el erotismo que es esa especie de magia de las relaciones íntimas entre dos personas. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. Le decía, no solamente es coito, no solamente es una relación momentánea. Los comportamientos sexuales tienen que ver con esa, esa forma de comportarnos, con esa forma, perdón, de ser, ¿no? Encontramos en los libros muchas explicaciones sobre los comportamientos sexuales y sobre cómo está conformada el ser humano, cómo está conformada, cómo estamos conformadas las personas desde que nacemos, desde que nuestro organismo está, tiene, digamos, una, unas, una, un sexo, una forma sexual con la que nacemos. ¿Qué nos dicen los libros? Por ejemplo, que biológicamente los seres humanos podemos ser machos, si nacemos o si nacen, en este caso yo, si nacen con órganos sexuales externos masculinos, ¿no? Un pene, ¿no? Tenemos este, los testículos, por ejemplo, que es lo primero que se ve y está definido como macho. En hembra, desde el aspecto biológico, cuando nacemos con una vagina, ¿no? Tenemos los labios, mayores, menores, clítoris, entonces decimos es una mujercita. Pero también hay otra, otra conformación de nuestro organismo que tiene que ver con el sexo, que es directamente con el sexo, que es la intersexualidad, donde las personas nacen con genitales masculinos y femeninos, unos genitales más pronunciados que otros, pero que tienen los dos tipos de genitales en una misma persona. Eso sería desde el aspecto biológico. A ver, desde el aspecto de identidad de género que tiene que ver más con lo social, con cómo nos construye la sociedad a partir, que dicen de la biología. Entonces, nuestra identidad de género también nos conforma como femeninas, ¿no? Con una serie de comportamientos que nos dicen cómo tenemos que ser las mujeres, como masculinos, que también cómo tienen que ser los hombres, pero también hay otras identidades sexuales como la homosexualidad, el travestismo, la transexualidad, los queer. Entonces, hay una variedad de identidades de género. No solamente hay dos, que serían las heterosexualidades de femenino y masculino, sino los comportamientos humanos son muchísimo más hambrios. Y respecto al deseo sexual que nos dicen también los estudiosos de la sexualidad, que el deseo es muy variado, ¿no? Que no solamente hay un deseo, una atracción, una preferencia de hombre a mujer, de mujer a hombre. Puede ser que un hombre tenga una atracción sexual por una persona homosexual, travesti, transexual, una mujer por otra mujer, por un hombre, por un transexual. En realidad, el comportamiento y el deseo y la preferencia sexual es tan amplia como todas las posibilidades que tenemos los seres humanos. Entonces, bajo este paraguas, creo que podemos conversar un poquito y responder si ustedes tienen algunas preguntas más. A ver, vemos una primera pregunta. Nos acaba de llegar. Y claro, es una pregunta muy, muy recurrente en el consultorio de la doctora Miralles. Dice, doctora, ¿es pecado el sexo anal? Lourdes Granda, de Venezuela. Antes de responder, me gustaría decirles cómo nos socializamos, cómo la sociedad forma nuestro comportamiento sexual. Uno de los, se aprende los comportamientos en muchos ámbitos de socialización. Se aprende en la familia, se aprende en la iglesia, se aprende en la calle cómo comportarnos. Y en estos ámbitos nos condicionan o nos reprimen la sexualidad. Esta pregunta tiene que ver con una, con un aprendizaje y un condicionamiento que tiene que ver la religión. Nos hablas de pecado. No me preguntas si es normal el sexo anal. No me preguntas si es placentero el sexo anal. Me preguntas si es pecado. ¿Qué cosa es pecado? El pecado es una culpa, una culpa, un miedo ante un comportamiento que la religión, la enseñanza de la iglesia nos dice que está mal para controlar nuestra sexualidad? ¿Cuál sería mi respuesta? Que el sexo anal no es pecado. No es pecado nada que una pareja, digamos, en este caso. Sea hombre o mujer, sea varón, varón, sea mujer a mujer, lo realizan cuando están de acuerdo, cuando lo hacen por el placer, cuando lo hacen por el afecto, cuando lo hacen como un juego para darse gusto, para demostrarse el afecto. Olvídate del pecado. No es pecado. Esa sería mi respuesta. Tenemos otra. Anis Van pregunta. Dice, quisiera saber sobre la sexualidad y la identidad. ¿Cómo la sociedad se va abriendo hacia las nuevas tendencias? Efectivamente, la sociedad nos ha ido enseñando a través de los estudios de género que los seres humanos nos dividimos en varones y mujeres. Hombre, mujer, macho, hembra, masculino y femenino. Considerando que lo normal son solamente esas identidades sexuales, solamente el amor y el sexo entre mujer y el hombre o entre el hombre y la mujer. Y bueno, se amplió un poquito a la homosexualidad, entendiendo que hay una relación afectuosa y de atracción sexual y de placer sexual entre dos varones o entre dos mujeres. Poco a poco, los estudios han ampliado esta concepción. No solamente los estudios, sino la realidad de la vida y como les decía hace un momento, la variedad y la amplitud de comportamientos, de deseos, de identidades que tenemos los seres humanos. Entonces, ahora se va abriendo. Entonces, hay personas travestis, hay personas transexuales, hay personas de identidades variadas, de identidades como travesías sexuales, digamos. Hay personas que no definen su comportamiento sexual de una sola manera. Los seres humanos estamos acostumbrados y nos encanta encasillar. Tú estás aquí, tú estás acá y vamos haciendo clasificaciones. En el caso del comportamiento sexual humano, no podemos encasillarnos porque tenemos que darnos cuenta que tenemos múltiples, muchísimas posibilidades. Entonces, creo que esa sería la respuesta a tu pregunta. Tenemos otro. Yanis pregunta, ¿cómo descubrir qué zonas nos dan placer en nuestro cuerpo? Porque yo tengo problema con descubrir el famoso punto G, por más que lo intento de diversas formas, no logro sentir nada. Es como que mi cuerpo estuviese dormido y siento que no es placentero no solo para mí, sino tampoco para mi pareja. ¿Qué hago, doctora? Es un problema también que tiene que ver en parte por esa socialización, por esa represión sexual que impide que las personas exploremos nuestro cuerpo. ¿Cuál sería la primera forma entonces? Tocarse. Algunas dirán, oye, pero la masturbación también es pecado, es anormal, hace daño, ¿no? Esa es una parte de la represión sexual que nos han formado. La única manera para saber cuáles son tus zonas erógenas, para conocer tu cuerpo, para saber qué te da más placer es tocándote, tocándote. No solamente tocándote los genitales, masturbándote, que es una buenísima forma y la primera, ¿no? De conocimiento del cuerpo, sino tocándote también todo tu cuerpo. Las mujeres tocándonos los senos, por ejemplo, las orejas, el cuerpo. La piel es una enorme extensión de terminaciones nerviosas. Entonces, todas las partes de la piel, según como sean tocadas, acariciadas, como sean excitadas, van a ser, van a convertirse en un instrumento enorme de placer para tu cuerpo. Me hablas del punto G. ¿Qué cosas viene a ser el punto G? El punto G es la parte interna del clítoris y está dentro de la vagina, en la parte superior de la vagina, ¿no? Como si estuvieras tocando hacia arriba, hacia adentro. El punto G no se puede sentir así nomás. El punto G se siente cuando la persona está excitada porque ahí todo el clítoris se engrosa y entonces ahí puedes sentirlo, se vuelve rugosa, se vuelve grueso y ahí lo puedes sentir. Entonces, no pienses que si estás explorando tu cuerpo sin tener un poco de excitación que puedes lograrlo por muchos otros elementos, con pensamientos, con figuras, con películas, con poemas, ¿no? Con recuerdos, con fantasías. Si tú no estás excitada, no vas a poder llegar a tu punto G. Bueno, lo tienes que conocer tú y tu pareja, ¿no? Conocerlo, saber cómo funciona tu cuerpo, saber qué partes de tu cuerpo son las más sensibles. De esa manera puedes conseguir el placer sexual. Tenemos otro. Voy a tomar un poquito de agua. A ver, mi novio me pide la prueba del amor. Tengo 16 años. ¿Será que se la doy o soy muy joven para tener sexo? Mis compañeras de escuela ya han tenido relaciones sexuales. A ver, primero que la prueba del amor no es tener un coito, ¿no? El amor se prueba de muchísimas maneras. El amor se prueba en la ternura, en el respeto, en la paciencia para esperar a ver si la pareja está preparada o no para tener el sexo. Entonces, una prueba de amor no es tener una relación sexual. Primero, eso. Yo creo que las chicas jóvenes siempre tienen ese problema con los enamorados y siempre se ven un poco presionadas por las amigas. Como dices tú, mis compañeras de escuela ya han tenido relaciones sexuales para iniciarse. Creo que cada persona tiene que sentir que ha llegado el momento de tener su primera relación sexual, de sentir que está preparada tanto físicamente como emocionalmente, como psicológicamente y como afectivamente también. La sexualidad, tu primera sexualidad no es una prueba deportiva, ¿no? Ni es una marca de identidad para estar bien. Todas mis amigas tienen, todas las adolescentes tienen, yo también. No. Espérate, piénsalo, decídelo tú con toda la madurez del caso para que eso, como antes nos preguntaban, no sea doloroso físicamente solamente, ¿no? Por una presión y una rapidez, sino para que no sea doloroso anímicamente y para que sea un momento bonito, un inicio de la sexualidad, de tu sexualidad totalmente agradable, bonito y positivo, que te va a preparar para poder disfrutar en el futuro en unas nuevas relaciones sexuales a lo largo de tu vida. ¿Tenemos más? A ver, a ver, desde Facebook nos dicen, creo que eso del sexo anal lo debemos sacar de lo espiritual y meterlo en el tema de salud. El ano se hizo para introducir o para sacar. Es un tema clínico. Las hemorroides la van a empujar, seguro, y me desbarate el consultorio de la señora Miralles. Saludos desde Barquisimeto, River Molina, desde Caracas. A ver, ¿qué pasa con el sexo anal? Sí, efectivamente, no hay que considerarlo como un pecado, ya hablamos de eso, ¿no? Nada es pecado cuando se... en realidad no es pecado, puede ser doloroso, ¿no? El pecado tiene una connotación moral y religiosa y el placer debe salir de ese ámbito que puede reprimir una sexualidad saludable. El ano, dice, es para sacar o para entrar. Bueno, el ano sirve, una de las funciones del ano es para echar afuera, para excretar, se llama, ¿no? Todos los residuos de nuestro organismo, ¿no? Cuando uno se alimenta, ¿no? Hay un proceso de transformación y los residuos se expulgan, sí. Pero también es un órgano de placer porque resulta que los esfínteres, hay dos en el ano, tienen muchas terminaciones nerviosas y pueden resultar muy placenteras. Naturalmente es un tema de salud en el sentido que, primero, que toda la mucosa que recubre el ano y la parte última de los intestinos es muy finita, es muy, muy, muy delgadita. Entonces, si hay una relación forzada o una relación fuerte, muy dura, va a causar heridas y por las heridas se puede transmitir alguna enfermedad. Hay muchas bacterias, digamos, al final del intestino, en la parte, en el ano, ¿no? Entonces, como cuestión de salud, una recomendación sería absolutamente no tener una relación anal sin un preservativo, ¿no? Sin un preservativo que te proteja de cualquier infección. En el caso de que haya sexo oral, anal, también tener una barrera, ¿no? Una barrera que puede ser también un preservativo o una barrera siempre de látex que impida el contacto directo, ¿no?, de la boca con el ano. Y por la cuestión del placer, porque fíjense, a ver, acá hay otro. Dice, está caliente el tema del sexo anal, no deje Santiago aquí. Dice, cuando mi pareja quiere estar conmigo, solo busca hacerlo analmente. A mí no me gusta, pero es la única forma que logra terminar, no sé qué hacer. Ni cómo decirle que no es de mi agrado y que para mí no es placentero, sino doloroso. Viene desde Costa Rica. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el ano y el placer? Realmente el efínter es un músculo, ¿no?, que demora mucho en relajarse, en abrirse, ¿no? Es un poquito duro, digamos. Entonces, hay que trabajarlo para poder tener relaciones sexuales. Hay que excitarse, ir con mucha paciencia esperando a que el efínter se relaje, ¿no? Tiene que haber mucha excitación, mucha paciencia, con el dedo, poco a poco, hasta que la pareja, ¿no?, que va a recibir la penetración, en este caso, pueda estar preparada. Porque si no, le va a resultar absolutamente dolorosa, naturalmente, como toda relación sexual, sea vaginal, que también puede resultar muy dolorosa cuando se hace en una forma violenta. Ahora, si tu novio solamente puede terminar o acabar, bueno, hay que conversar, ¿no?, hay que comunicarse a ver qué es lo que le está sucediendo, porque puede tener algún problema emocional, psicológico, de comportamiento, ¿no?, para que sea la única forma de placer que él tiene y no pueda disfrutar, digamos, de las variadas formas de la sexualidad. A ver, ¿qué tenemos más? Masturbarse es malo. Charlie, 12. ¿Será que tiene 12 años y por eso pregunta así? A ver, no, Charlie, masturbarse no es malo. Hace un momento dijimos que es la primera forma de conocer nuestro cuerpo, de saber cómo obtener placer, qué es lo que nos da placer. Imagínate, tanto no es malo que hasta las niñas y los niños de muy cortita edad, tres años, cuatro años, se masturban. Tú no has visto niñas y niños que se frotan contra la silla, contra la bicicleta, con sus manitas. No es porque sean niñas y niños con ninguna perversión, sino porque están, están explorando su cuerpo, están sintiendo cosas nuevas, están conociéndose, ¿no? Entonces, no, olvídate. Ahora sí, lo que te podría decir es que tampoco hay que abusar, ¿no? Porque si se convierte en una obsesión, no será pecado, sino que te va a consumir todo el tiempo del mundo pensando y pensando en la masturbación. Olvídate, hazlo tranquilo, disfruta, conoce tu cuerpo. ¿Qué más tenemos? Ajá, ajá. Tenemos que recordarles, y tal como habíamos anunciado, que junto con este nuevo consultorio de sexualidad, estamos abriendo el de programas de niñez, programas infantiles, ¿no? Ahorita Carlos Romero, que es el que va a contestar, va a estar a cargo y va a responder el consultorio sobre niñez de radiotequita.net, no está presente. Entonces, por eso no está como me hubiera gustado que esté al costadito mío y que podamos hacer juntos esta videoconferencia. Pero ustedes entren a la página, entren a Radiotequita, entren a consultorios y ahí está Carlos con ustedes para responder todo lo referente a lo que quieran saber en producción radiofónica, en cómo enfrentar los programas de la niñez, cómo hacer programas, cómo hacer talleres sobre niños y niñas con niños y niñas. ¿Seguimos? Ana de Bolivia. Tengo 40 años y quisiera saber cómo hacer para tener una relación sexual más entretenida. Porque siempre mi marido quiere, pero solo llega a la cama. Le pasa a muchísima gente, a muchísimas mujeres. Debajo de las cobijas me quita la ropa y nada más. Él sobre mí y no hay nada más. Ni siquiera me he visto desnuda. Y no he probado otra posición porque me da hasta vergüenza. Es más, cuando termina me he visto debajo de las cobijas y a dormir. Tienes 40 años, no sabemos si es tu primer esposo, tu primera relación, qué es lo que pasa. Bueno, ahí puede haber un problema grave de incomunicación, entre tu marido y tú. Hay problemas de represión sexual, tanto de tu marido como la tuya, porque no te atreves a decirle nada. Imagino, primero hay que conversar. Hay que conversar, hay que preguntar qué es lo que está pasando. Y luego, si tu marido es absolutamente tímido contigo, bueno, vas a tener que tomar la iniciativa, pienso yo, y comenzar a darle una serie de pistas, una serie de insinuaciones, una serie de cositas a lo largo del día. Bueno, tú dices que nunca te has visto ni tú desnuda. Desnúdate, mírate, mira tu cuerpo. Ponte desnudo delante de tu marido. Vamos a ver cómo reacciona. De repente, él piensa también que tú no quieres tener unos juegos sexuales previos. De repente, él tiene vergüenza de su cuerpo también, no sé. En todo caso, comienza a investigar un poco qué puedes hacer. Léele poemas. Yo tengo aquí unos poemas lindísimos para ustedes. Léele un poema así de insinuación. Te recomiendo a Gioconda Belli. Gioconda Belli, una poeta nicaragüense que tiene unos poemas eróticos preciosos y que tal vez le podrían animar y calentar el ambiente, ¿no? Ponle velitas, ponle una música bonita, quítate la ropa delante de él. Bueno, puedes hacer muchísimas cosas para que tu relación sea más bonita. A ver, ¿cuál es la mejor forma de orientar a nuestros hijos sobre este tema? La mejor forma es, un poco difícil, ¿no? La mejor forma es hablando con sinceridad con los chicos sin hacerles sentir que hablar de sexo es malo, sin hacerles sentir que es pecado, ¿no? Hablándole naturalmente desde muy pequeñitos y pequeñitas mostrándole el cuerpo humano como una cosa natural, hablando de las partes de su cuerpo como una parte de su cuerpo, ¿no? Como una cosa pecaminosa ni que se tiene que esconder, llamándole a la vagina, vagina, y no conchita, ni florecita, ni puchuquita, ni pachurita, ¿no? Nada de eso. Enseñándole a disfrutar de su cuerpo, sin reprimirla cuando la encuentras mirándose, cuando la encuentres tocándose, hablando, hablando con toda naturalidad. Creo que sería lo mejor. A ver, yo tomo Viagra y en un principio me funcionaba perfectamente, pero ahora ya no. Mi esposa es 20 años más joven y tengo mucho miedo de no poder satisfacerla. ¿Hay algún otro medicamento? No, 20 años más joven, pero no dices qué edad tiene. Creo que sí, que hay otros medicamentos, pero yo no podría recetar medicamentos. Más bien, ve a un médico para que haciéndote exámenes de acuerdo a tu edad, te diga lo mejor, te den el mejor consejo o te recete la mejor pastilla, ¿no? Porque no sabemos si tienes problemas de hipertensión, no sabemos qué otras medicinas estás tomando, ¿no? Bueno, creo que eso tiene que ser una visita al médico y te va a dar la mejor opinión o la mejor indicación. Puede ser que también estés muy estresado en el trabajo. Ve al médico, es lo mejor, creo yo. ¿Tenemos otra? Si todavía no tenemos otra, les voy a leer un pedacito, ¿no? Un pedacito de unos poemas. A ver, tomen en cuenta, amigas, para ustedes, tomen en cuenta este poema de Gioconda Belli. Se llama Recorriéndote. Bueno, no es mi fuerte leer poesía, pero les voy a dar como un tip, digamos, para encender, para calentar esos momentos previos al sexo, al encuentro sexual. Dice así. Quiero morder tu carne, salada y fuerte. Empezar por tus brazos hermosos como ramas de ceibo. Seguir por ese pecho con el que sueñan mis sueños. Ese pecho cueva donde se esconde mi cabeza hurgando la ternura. Ese pecho que suena a tambores y vida continuada. Quedarme allí un largo rato, enredando mis manos en ese bosquecito de arbustos que te creces suave y negro bajo mi piel desnuda. Seguir después hasta tu ombligo, hasta ese centro donde te empieza el cosquilleo. Irte besando, mordiendo, hasta llegar allí, a ese lugarcito, apretado y secreto, que se alegra ante mi presencia, que se adelanta a recibirme y viene a mí con toda su dureza de macho enardecido. Voy a seguir después. Aquí tenemos una pregunta. A ver, doctora, me gusta cuando tengo sexo que ella me apriete fuerte, que me haga un poco de daño. No me declaro sado ni masoquista, pero hay gente que dice que no es bueno. Sandro. Bueno, las formas de tener la relación sexual son muy variadas y depende de cómo tú y tu pareja, acuerden, qué es lo que les gusta. A algunas les gusta más suave, a algunas parejas les gusta más fuerte. No, eso depende de ustedes. Ritmo, intensidad, depende del acuerdo y del placer que ustedes se den. Naturalmente, otra cosa es ir al sado masoquismo donde ya hace daño. Mientras no les haga daño, todo bienvenido. ¿No? Seguimos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tan seguras son las llamadas pastillas del día siguiente? Pues, bastantísimamente seguras porque inhiben la concepción, no son abortivas, simplemente que no baja con salida, no se junta el óvulo con el espermatozoide, por lo tanto, no hay embarazo. Eso sí, la píldora del día siguiente, como su nombre le indica, debe ser tomada al día siguiente, cuanto antes mejor, dentro de las 72 horas. Ahora bien, úsala en situaciones de emergencia, no es una píldora que se debe usar como un método regular de anticoncepción, pero ten confianza, tómalo como debe ser, sigue las indicaciones y no va a haber embarazo. ¿Cómo podemos orientar a nuestros jóvenes sobre la homosexualidad? Luz María de Sao Paulo, Brasil. No entiendo mucho la pregunta si te refieres a aceptar la homosexualidad, pues, haciéndole saber que esa preferencia sexual es totalmente normal, que no es un fenómeno, que esa persona no está pecando, que se acepte, que se sienta feliz, que se respete a sí mismo. La homosexualidad no es sinónimo de perversión, no es que ya esté destinado a una prostitución, no, es una forma de comportamiento sexual. por lo tanto, no hay problema que esa persona se acepte como sea y con mucha comprensión y con mucho cariño. ¿Cómo va a decirle que la homosexualidad es normal? Claro que es normal. La homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad no es una perversión, es un comportamiento humano. Bueno, claro que es normal, tal vez tengas que revisar tus concepciones de sexualidad y de identidades, no te puedo decir más la verdad. esta es a ver, María Mercedes desde Honduras. Doctora, inicié mis relaciones sexuales muy joven, casi a los 17 años, antes no tenía problemas con el tamaño, con el tamaño. Tenía relaciones buenas, pero ahora tengo 38. Ahora que tengo 38 años, todo depende del tamaño. alguna vez escuché un consultorio que decía que el tamaño no importaba, pero en mi caso sí, es problema mío o de las personas con las que salgo que la tienen pequeña. A ver, María Mercedes, esto del tamaño del pene es un mito. El placer sexual, el placer que tengas en el coito no depende del tamaño del pene absolutamente. ¿No? ¿Por qué? Porque el placer, las mujeres, la podemos conseguir de varias formas y una de las principales, la principal forma o modo de tener placer es con la estimulación del clítoris y si tu pareja así tenga un pene muy pequeñito, sabe estimular tu clítoris, entonces vas a tener un placer increíble. Tal vez sea que las parejas tuyas no te han sabido estimular necesariamente. Un pene grande, ¿no? No hay mayor problema tampoco, tal vez si es demasiado grande o el sexo es muy violento, te puede causar un poco de dolor, pero generalmente la vagina se adapta, ¿no? el músculo es elástico y se adapta. Revisa un poco cómo estás tú recibiendo el placer, cómo tus parejas te están estimulando, de repente te falta descubrir tu clítoris. Cuando lo descubras, tócate un poco, cuando te descubras vas a ver que no hay ninguna necesidad de tener un pene de más de 18 centímetros, con un pene pequeñito vas a estar más que bien. Seguimos. A ver, a ver, a ver. ¿Se puede presentar la homosexualidad en los animales? Bueno, son los más homosexuales todavía. Hay un clip sobre ese tema, lo enlazamos desde el chat, pájaros, peces, los pingüinos, los pingüinos son muy homosexuales, también me parece que el parco no recuerdo qué tipo de pez, son homosexuales, cambian, a veces son machos, a veces son hembras, son intersexuales. Hay mucha homosexualidad en los animales y creo que lo podría, tenías más información en la página web nuestra, donde tenemos un clip absolutamente referido a ese tema. A ver, seguimos, seguimos, seguimos con Gio, con la Belli, ¿se acuerdan? decía, quiero irte besando, mordiendo hasta llegar a ese lugarcito que viene a recibirme con toda su dureza de macho enardecido. Bueno, el poema sigue, dice así, bajar luego a tus piernas, firmes como tus convicciones guerrilleras, esas piernas donde tu estatura se asienta, con las que vienes a mí, con las que te sostienes, las que enredas en la noche entre las mías blandas y femeninas. Besar tus pies, amor, que tanto tienen aún que recorrer sin mí y volver a escalarte, hasta apretar tu boca con la mía, hasta llenarme toda de tu saliva y tu aliento, hasta que entres en mí con la fuerza de la marea y me invadas con tu ir y venir del mar furioso y quedemos los dos tendidos y sudados en la arena de las sábanas. ¿Escuchan? Esto es un poema erótico, con ese poema a media luz, con unas velitas y unas candelitas de olor ahí, pues les digo que pueden tener un placer seguro en una de estas noches o tardes. Sigan el ejemplo, busquen más, hay mucha poesía erótica en el internet, es facilísimo, ahí ponen poesía erótica y van a ver muchísimas. Y hablando de erotismo, me preguntan, ¿es mala la pornografía? Bueno, vamos a ver que erotismo no es lo mismo que pornografía. Ahí les acabo de leer un poema y van a ver cómo se insinúa, se habla con belleza de todo lo que es el sexo. La pornografía es otra cosa, la pornografía viene a ser una exacerbación de la genitalidad, ¿no? Cuando hay, cuando se ven películas pornográficas, cuando leen libros pornográficos, se van a dar cuenta de cómo toda la referencia es al genital, a los genitales, ¿no? Se ven penes inmensos, se ven vaginas increíbles, se ven este, qué sé yo, eyaculaciones que van hasta medio metro, yo debe ser un jueguito de cámara porque no he sabido yo nunca que haya una fuerza tan inmensa para ir medio metro más, ¿no? En la eyaculación, no lo sé, tal vez sí, ¿no? Pero bueno, esa es la pornografía. ¿Es mala la pornografía? Si se convierte en una obsesión y no puedes tener una relación sexual sin despegarte la pornografía, puede resultar una cosa mala. De otra manera, no, es simplemente un modo de mostrar la genitalidad, ¿no? Lo tomas o lo dejas, en algunos momentos puede ser inclusive excitante, ¿no? Para una persona en la masturbación o en el acto sexual. Ya les digo, todo con exageración, el consumo de pornografía con obsesión, sí, puede resultar una cosa mala. ¿Tenemos algo más? Ajá. Acá hay un señor que está insistiendo, Juan dice, si fuera normal la homosexualidad, Dios no hubiese hecho hombre y mujer para tener hijos, si no podría hacerse hombres entre hombres, si no podría hacerse hombres entre hombres y mujeres entre mujeres, pero qué interesante, Anís o Anaís dice, la mujer no sólo se hizo para procrear. Sí, aquí parece que esta persona, Juan, revisa, ¿no? Tus conceptos sobre sexualidad, Dios ha hecho también, si tú crees en Dios, Dios ha hecho también los genitales, la piel, el clítoris, el pene, la próstata, ha hecho todo los, este, nuestro cuerpo, nos ha dado sexualidad y nos ha dado placer. Entonces, ¿qué vamos a decir que Dios ha trabajado mal? Porque por un lado ha hecho aparatos reproductores, pero por otro lado también nos ha dado terminaciones nerviosas para obtener el placer y nos ha puesto hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer, con todas esas sensaciones justamente para obtener el placer y entonces ahí nos estamos diferenciando de los animales, ¿no? Que tienen, la mayoría de los mamíferos tienen el sexo para la reproducción, nosotros seres humanos felizmente hemos estado, tenemos esa posibilidad de sentir placer sexual, entonces olvídate, no es solo la reproducción, entonces las mujeres estériles o los hombres estériles tendrían que estar negados y prohibidos de tener sexo y cosa que sería una aberración. Elia Jiménez que nos dice, creo que la idea debería ir de ir por otro lado a hablar de cómo en la radio o a través de ella se puede orientar a las familias en el tema y ayudarlas a través de consultorios con especialistas, ¿sí? Gracias Elia, muchas gracias, eres la primera que nos está dando una sugerencia o haciendo una acotación de cómo debían ser los programas en la radio sobre sexualidad, pero fíjate, abrimos el consultorio y nos llegan muchísimas preguntas acerca de comportamiento sexual, ¿no? Pero sí, claro, en las radios, igual que nosotros desde Radialistas hemos abierto este consultorio por la cantidad de preguntas que hay sobre el tema y que podrías decir tú y muchas personas qué tiene que ver con la radio lo hemos abierto por la inquietud de los amigos y las amigas que seguramente cuando abren sus radiorrevistas, cuando abren sus programas sexuales o no, reciben cada día este tipo de inquietudes de su audiencia, por eso hemos abierto esto. A ver, un programa sobre sexualidad tendrá muchísimo éxito como tiene éxito la doctora Miralles a través de Radialistas. Tendrá muchísimo éxito, ábranlo, pongan una persona que pueda responder estas preguntas, pongan dos personas, inviten gente, hagan entrevistas, ¿no? Inviten personas heterosexuales, homosexuales, travestis, queer, intersexuales, todas las personas que puedan dar testimonios, que puedan enseñarnos este mundo inmenso y complejo de la sexualidad. Gracias, pues, y abran sus programas sobre sexualidad. Tenemos más preguntas. A Adriano desde Ecuador, a mí me dan ganas todo el tiempo, siempre busco estar con una mujer en los baños, bares, en la calle, es algo excitante, quiero parar, pero no sé cómo, es normal que siempre quiera. ¿Qué edad tienes, Adriano? A ver, de repente estás descubriendo la sexualidad y bueno, es muy normal que quieras tener sexo y que te excites si estás en esa, digamos, en esa ebullición hormonal adolescente o saliendo de la adolescencia y la juventud que quiere descubrir. Ahora, hay que tener un poco de cuidado que no se convierta en una obsesión de tal manera que no te permita vivir, que no te permita trabajar, que no te permita estudiar, que no te permita hacer nada en la vida y que solamente tu mente esté dirigida a satisfacerte sexualmente, ¿no? Eso podría caer en una patología, ¿no? Porque ya no tendrías más pensamiento ni más vida que para el sexo y, bueno, vas a descuidar las múltiples otras cosas que tienes que hacer en la vida. Si estás muy excitado y si quieres tener sexo, perfecto, pero si es obsesivo y no te deja hacer nada más, consulta, busca una ayuda profesional. A ver, mi radio es católica, ¿cómo convenzo al director que es cura, debe decir serea, de que tengamos un programa sobre esto? Bueno, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil porque justamente dentro de la religión católica hay una enseñanza para, digamos, de no libertad sexual, de no libertad, de no dar libertad al placer y de no hablar de determinadas cosas que van a orientarte, digamos, al placer sexual. Por ejemplo, la iglesia católica, estamos hablando más de la jerarquía católica, estamos hablando más de la filosofía del pensamiento del Vaticano, no de, por ejemplo, de católicas por el derecho a decidir que tienen otra manera de ver la sexualidad. Si el cura que dirige tu iglesia tiene un pensamiento de pecado y de moralidad frente al sexo, entonces va a ser muy difícil. La iglesia católica, por ejemplo, prohíbe el uso del condón porque como el señor Juan que estuvo hace un rato escribiéndonos piensa que el sexo solamente es para la procreación y la posibilidad de usar el condón te permite explorar el placer sin ninguna consecuencia, ¿no? Va a ser difícil tal vez ir hablando poquito a poco y quitar algunos temas que serían, por ejemplo, el uso del condón, que sería, por ejemplo, la masturbación, que sería, por ejemplo, el derecho a decidir cuándo tener hijos, cómo evitarlos, incluso hasta la discusión de la despenalización del aborto, van a ser preguntas un poco difíciles. Tal vez, ¿no? Hablar de la sexualidad como un comportamiento permitido, digamos, por Dios. Hay que convencerle al cura que Dios nos ha dado el placer para ejercerlo y no para esconderlo. A ver, Elia está comentando, gracias Elia, dice sobre la pregunta de Adriano que siempre tiene ganas, bueno, pero una cosa es satisfacer el placer y otra cosa es hacer sexo con amor. Bueno, Elia, sí, claro, es más bonito hacer el sexo con amor, ¿verdad? Entonces, yo estoy enamorada de mi pareja y voy a tener una relación sexual, entonces, el acercamiento va a tener otros elementos que lo van a hacer más placenteros, digamos, tenemos oportunidades a decirnos cositas más bonitas, más confianza, pero recuerda que muchas personas también tienen sexo, tienen relaciones sexuales sin que medie, sin que haya de por medio una relación de enamoramiento o de amor. Es un, digamos, es por el placer, es porque me gusta esa persona, muchas veces incluso hasta porque me siento sola o me siento solo, conozco una persona, nos gustamos y tenemos una mente abierta, podemos tener una relación sexual sin que medie un compromiso de afecto o un compromiso para después, ¿verdad? Entonces, sí, el amor es una cosa esplendorosa, dice una canción, pero el sexo puede ser muy esplendoroso también para quien tenga o pueda tener una relación sexual sin sentir culpa después cuando no se encuentra nuevamente con esa persona. ¿Más? A ver, me asalta una duda, una persona es homosexual desde su nacimiento o es una condición que se adquiere después. Mira, esta es una, es una discusión muy grande que nadie se pone de acuerdo. Algunas personas, algunos investigadores, científicos, inclusive buscan el gen de la homosexualidad sin encontrarlo todavía, ¿no? Otras personas dicen que una persona heterosexual si es violentada por otra persona, ¿no? Un varón homosexual, perdón, un varón heterosexual niño, si es violentado por otra persona heterosexual o homosexual en su infancia se va a volver homosexual. No, nada está dicho, no hay una condición para la homosexualidad, es un comportamiento humano tan normal y tan natural para la heterosexualidad porque también podríamos decir somos heterosexuales desde que nacemos, puede ser que sí, puede ser que no, realmente no hay una respuesta contundente para esta pregunta. Simone Montiel dice hablar sin tabúes y sin pelos en la lengua, sin prejuicios, sin machismo, sin sexismo, es algo difícil, efectivamente muy, muy difícil porque nos han enseñado a que el sexo es tabú, nos han enseñado que de eso no se habla, no se dice, eso no se toca, ¿no? Nos han enseñado a reprimirnos nos han cortado las alas de la sensibilidad sexual, entonces es muy difícil pero hay que tratar, hay que tratar sin sexismo, hay que tratar de hablar sin culpas, hay que tratar de hablar sin burlas de la sexualidad. A ver, tengo 55 años y estoy en plena menopausia, puedo tener sexo, ahora me dan más ganas, felicitaciones, felicitaciones porque también hay mucha represión en cuanto a la sexualidad de las personas, de las mujeres sobre todo que están en la menopausia o están o que son postmenopáusicas, ¿no? como hay una glorificación digamos a la sexualidad juvenil o las personas que están entre, qué sé yo, entre los 25 a 35 años que están en la plenitud sexual, dicen, se va un poco diciendo que las personas que ya cumplimos más de 50 años o 60 años o hasta 70 años ya no podemos sentir placer, eso es totalmente falso, inclusive muchas mujeres que han pasado la menopausia dicen que son más libres, ¿no? porque ya no tienen temor a embarazarse, porque tienen más tiempo, generalmente ya los hijos y las hijas están grandes o se han ido, tienen más tiempo de estar con sus parejas, inclusive si no tienen una pareja estable pueden tener otras relaciones sin mayores compromisos, sin, como dicen algunas señoras sin estar lavando calzoncillos, aunque esas son señoras de siglos antepasados, ¿no? pero les cuento así a manera de anécdota, es decir, las mujeres ya son más libres, ¿cuál sería el problema de las mujeres menopáusicas o postmenopáusicas con relación al sexo que pueden ir por la disminución de las hormonas femeninas, de los estrógenos, pueden tener algún tipo de sequedad vaginal y les puede causar un poco de dolor, pero eso se puede corregir con una visita al ginecólogo o a la ginecóloga o con un lubricante a base de agua que les permite recuperar esa lubricación que va a facilitar la relación sexual y evitar el dolor felicitaciones amiga me parece muy bien a ver Elia está prendida ahí del chat muy bien Elia gracias Elia dice que el sexo en la madurez es más lindo es como el vino eso dice yo cuando ve a Elia que me como dice que me pruebe no recuerdo bien pero hay una cosa súper bonita que dice que la mujer es como el vino que le saboree quien la conozca una cosa si lo tomas despacio se disfruta más claro un sexo rapidito tipo polvorete del gallo ese de un segundo no te puede dar placer sexual ni para el varón ni para la mujer no es solamente una genitalidad que va a dejar a los dos más a la mujer sobre todo insatisfecha en su sexualidad nos queda muy poquito tiempo nos quedan dos minutos de este consultorio ha pasado ya una hora una hora hemos tenido muchísimas preguntas todas las preguntas que quedan van a entrar a radialistas.net a nuestra página web y pueden escribir al consultorio la doctora Miralles que en este momento no está presente que me ha encargado atender este consultorio les va a responder no inmediatamente sobre todo lo que ustedes quieran preguntas sobre sexualidad directa pero también preguntas sobre cómo hacer lo que decía Elia Jiménez un programa radiofónico sobre sexualidad algo más creo que ya estamos despidiéndonos ya estamos terminando les agradecemos mucho aquí el equipo de radialistas tiene mucha expectativa mucho placer casi sexual de abrir este consultorio y nos estamos escribiendo nos estamos comunicando desde nuestra página muchas gracias sean felices busquen el placer conozcan sus cuerpos no tengan miedo no es pecado es la vida no es el amor gracias gracias